José Ángel Flores Gutiérrez, director de Obras y Servicios Públicos, justificó que la segunda etapa de rehabilitación del bulevar Suave Patria y la terminación del puente peatonal en las instalaciones de la feria no sea ejecutado porque en esta ocasión no se solicitará financiamiento. La primera etapa de la obra sería concluida antes de la feria de primavera y se había anunciado que la siguiente fase se realizaría al término de los festejos. Flores Gutiérrez dijo que se determinó esperar aproximadamente 15 días a que el recurso del gobierno federal se deposite en las arcas municipales para efectuar el procedimiento de licitación, pues recordó que durante la primera etapa se recurrió a la asignación de obra por los tiempos de ejecución. Precisó que con un monto de 10 millones de pesos de recursos extraordinarios se colocará concreto estampado desde el punto donde concluyó la primera fase hasta conectar con la carretera de salida a Zacatecas. José Ángel Flores aseveró que por la misma causa no se ha terminado el puente peatonal que abarca la colocación de iluminaciones planadas a otros extremos y a otros aspectos de tipo estético. En la conclusión de la obra se ejercerá una inversión de 2 millones 500 mil pesos y dará inicio una vez que se liberen los recursos federales, por ser un proyecto en el que el ayuntamiento no hará aportaciones. Con información de Guillermina Miranda, Denuncia Ciudadana. Gracias. 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 Gracias.